La amnistía está cogiendo cada vez más volumen y más calor. Atención a esta noticia, que es muy importante, porque la semana pasada ya le hablamos que, según el debate, el letrado mayor del reino no había firmado el informe que valida desde la mesa del Congreso, ni él ni los asesores jurídicos. Y ojo, que ahora esta noticia nos dice que Vox se ha querellado por prevaricación contra el letrado mayor del Congreso por considerar arbitrario su informe sobre la amnistía. Dice, Vox ha presentado una querella por prevaricación contra el secretario general del letrado mayor del Congreso de Diputados, Fernando Galindo, al que acusan de haber emitido un informe rocambolesco arbitrario, infundado y raquítico, para justificar la amnistía. La mesa de la Cámara admitió a trámite el pasado martes la proposición de ley después de que Galindo diera luz verde al texto. Pero claro, si este señor no ha firmado el texto... No, no hay responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica. Fuente ovejuna. Pero claro, entonces la mesa del Congreso, que estaba obligado a pedir un texto certificado por un letrado mayor, por unos asesores jurídicos, ha tramitado una ley, digamos fuera de la ley, cuando en el 2021 un letrado mayor ya dijo que esa ley no se podía tramitar porque era anticonstitucional. Aquí ya es ir no contra el letrado mayor del Congreso, que también, por dejación de funciones... ¿Recién nombrado? Recién nombrado por Sánchez, íntimo amigo de la familia, como bien dice, sino ya ir a por la mesa porque ha entrado en una plena prevaricación. No solo por la mesa, porque la responsabilidad caería también, según algunos juristas que yo he consultado, caería también en todos los letrados de las Cortes, como cuerpo. Es decir, hay una responsabilidad. Si no lo ha firmado nadie, lo han firmado todos. Y esto es una cuestión de responsabilidad. Yo siempre digo que los golpes de Estado... Bueno, usted ha sido diputado. Claro. Entonces, y sobre todo en este caso, la mesa tendrá que pedir un informe a cada ley, a los jurídicos, para que puedan tramitarlo o no. O lo pide, o de oficio el cuerpo de letrados de las Cortes actúa. En este caso, según el debate, yo siempre digo, según el debate, este hombre no ha firmado el informe. Con lo cual es un anónimo. Con lo cual es absolutamente atípico que haya un documento anónimo que no implica las responsabilidades de quien haya tomado la responsabilidad de firmar. Por eso digo que todos los letrados de las Cortes, y me consta que hay gente de una valía extraordinaria, están atrapados en este nombramiento que hemos visto, que es reciente, de este galindo, que es alguien que viene de estar en la política y de cercanía a don Pedro Sánchez, además incluso personal, como se comenta, que les está metiendo a todos en el saco. También la mesa, en su conjunto, en la que también está el PP. No lo olvidemos. Es que claro, es que aquí cuando... Yo siempre digo que los golpes de Estado, si son cruentos, los suele parar un batallón de valientes. Pero cuando no son cruentos, como es el caso, y a cámara lenta, como es también el caso, los para un funcionario. Ese funcionario que el día 25 de la Revolución dice que no pone el sello que permite que la Revolución siga adelante. Pues aquí nos están fallando los funcionarios y nos están fallando los responsables de defender al Estado, que son sus servidores públicos, que hay muy buenos, con mucha formación, con mucha experiencia, pero son los primeros que tendrían que poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado. Los primeros, los letrados del Congreso, que repito, es que están aceptando por silencio que entonces lo ha firmado el conjunto de ellos. Yo, cuando vi la noticia del debate, no sé si la vio usted, que el letrado del mayor del Congreso no había firmado y que claro, que los asesores jurídicos tampoco la habían firmado, entonces, ¿qué película? ¿Ya está trámite la ley? Oiga, no, no. Primero los partidos políticos tendrían que haber... Este documento no cumple. Este documento no cumple. Por eso la querella... Está bien tirada. Está bien tirada, pero claro, no puede ser contra el letrado por pervaricación, sino sería por otra, por dejación de funciones, digo yo, ¿no? Sí, bueno, no conozco el elemento jurídico, yo no soy jurista, pero yo repito que amplía las responsabilidades a la mesa por aceptar un documento que no es válido. Esto es como, pues, si uno firma una hipoteca y, perdón, uno... Un cheque y no está firmado. Exacto, un cheque y no firmado. Ese sería el símil más adecuado.